El ministro Borba recién lo acaba de decir en Palacio de Gobierno. Bueno, 36 mil dosis vía mecanismo COVAX deben llegar en estos días. Recién dijo, me acaban de confirmar unos días estimativos, pero lamentablemente los colegas no insistieron para tener de repente, sería esta semana, sería la próxima, en fin. Según el programa ampliado de inmunizaciones, hasta ahora, el Paraguay tiene comprometidas 4 millones de dosis de vacunas anticovid a través del mecanismo COVAX y un millón de dosis de las vacunas rusas, o sea que son 5 millones estimativamente, que ya pagamos incluso las rusas totalmente, además de las probables compras de 2 millones de dosis de las vacunas chinas CoronaVac y la probable adquisición de otras 2 millones de dosis de vacunas Oxford, AstraZeneca, que se pagarán con recursos no reembolsables de proyectos de Taiwán. Hasta ahí, estimativamente, pareciera que tenemos la situación controlada. El problema es que hasta ahora nada de eso ha llegado a Paraguay. Sobre estas vacunas gestionadas por la embajada paraguaya en Estados Unidos, el ministro de Salud, Julio Borba, dijo que las negociaciones están avanzadas, aunque no hay fecha de llegada de los biológicos. Tampoco hay fecha de llegada de las ya compradas vacunas rusas. Nos entregaron 4 mil, nos deben 996 mil y no hay fecha de las rusas. En cambio, anunció que esta semana llegarán 36 mil dosis de biológicos a través del mecanismo COVAX, además de 64 mil para la próxima semana, es decir, la semana siguiente. Lo escuchamos. Lo que sí estaríamos recibiendo, según conversaciones que tuve el día de ayer y el día viernes, con la doctora Clarisa Etien, que es la directora general de OPS, que está en Washington, nos aseguró de que probablemente para esta semana se estaría embarcando ya una cantidad de 36 mil aproximadamente, lo que corresponde al mecanismo COVAX, y para la siguiente otra 64 mil, hasta completar 100 mil dentro de este mes de marzo. Le urgimos, le solicitamos de que tengamos lo antes posible las otras cantidades que ya fueron solicitadas a través del mecanismo COVAX y justamente dijo que haría todo el intento factible para tener esto en tiempo y forma. Y mientras seguimos esperando todo...